3.52 minutos, don Luis. En los últimos días había bajado la intensidad del escarceo público por el tema de las torres de Macao, Punta Cana. Y al parecer tuvo mucho que ver el hecho de que el Ministro de Turismo se reuniera con la nueva Presidenta de Azonadores, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Paola Rainieri, a cuya toma de posesión el Ministro no asistió. Paola Rainieri es el más importante opositor a las torres. Entonces, yo no conocía la información, me enteré que efectivamente hubo una reunión entre Paola Rainieri y el Ministro de Turismo, Francisco Javier García, y a partir de ahí yo sentí, no sabía que esa era la causa, pero bueno, confirmado, que había bajado el nivel de debate sobre el tema. Pero sin embargo, justamente entre ayer y hoy se han producido dos eventos que están relacionados con ese tema y que en alguna medida aportan un elemento de conflicto, o por lo menos le agregan diferencia al debate. Por ejemplo, en la Junta Municipal de Verón Punta Cana, la Junta de Vocales, emitió una resolución 4 a 1, impugnando la decisión del Ayuntamiento de Higüey de aprobar las torres de Macao. Y dice que va a recurrir al Tribunal Superior Administrativo. Sí, la Junta Municipal. Párate ahí, Luis José. Sí. Hay un conflicto entre las Juntas Municipales. ¿Ustedes recuerdan que cuando discutíamos ayer con el arquitecto Erick? Sí. Yo dije, y hay de aquellos lugares donde la discusión por el uso de suelo está involucrado un ayuntamiento y un distrito municipal. Y un distrito municipal. ¿Por qué? Porque no se tiene claro en la ley quién es el administrador del territorio. Porque en la ley... ¿Y quién debe percibir los ingresos, las tasas? No, en el caso de los recursos, la ley no señala a los distritos municipales como receptores de las... De los impuestos. De los impuestos. No se llaman impuestos, de los arbitrios. Entonces, ahí queda concluido que quien tiene potestad sobre el terreno porque es el llamado a recibir los recursos es el municipio cabecera. El municipio padre, ¿no? Sí. Del distrito municipal. Sí. Entonces, ahí sería importante que esa decisión de los cuatro vocales se lleve al Tribunal Contencioso Administrativo, Superior Administrativo, a los fines de que eso quede transparentado y se cree una jurisprudencia. Porque hay serios conflictos cada vez que se va a construir una organización. Pero el director del distrito municipal, Manolito Ramírez, hizo una puntualización importante. Dice él que ya la empresa responsable de ese proyecto, Moon Palace, ha pagado... El Estado ha formalizado pago por 143 millones de pesos, dividido al 50% entre el Ayuntamiento de Higüey y la Junta del Distrito Municipal de Verón, Punta Calle. Pero y es el que paga mal, paga dos veces, hay que tener cuidado. Dividido entre el de Higüey... No, no, es que hay un acuerdo. ¿Y no hay entre los de Higüey? Acuerdo, perdón, perdón. Hay acuerdo, pero no hay solicitud. Sí, sí. No hay... Ah, no hay... Sí. Pero espérate, pero espérate, Ana. Hay un acuerdo. Pero ¿por qué Higüey? En todas partes es así, el mismo problema. ¿Dónde quiere que haya un distrito municipal? El municipio cabe ser que asume una parte de los impuestos que le tocan a la... Se han puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo porque la ley no lo establece. Perdón, porque no estamos hablando de distrito municipal. Higüey, Higüey, Higüey es un municipio. Sí, sí. Entonces no puede el Ayuntamiento de ese municipio, al municipio que está allá donde hay una obra, él quiere compartir beneficio. Pero antes era el 100%. O sea, Santo Domingo Oeste, perdón, Ángel, Santo Domingo Oeste, no puede pretender lograr beneficio. Los beneficios de Santo Domingo Oeste o del Norte. Pero fue un acuerdo entre las partes. Fue un acuerdo entre las dos instituciones. Antes, el Ayuntamiento de Higüey recaudaba todos los arbitros que le correspondían al distrito municipal de Punta Cana. Y los empresarios estaban molestos con eso. Y al final, finalmente hubo un acuerdo. ¿Por qué? Por una razón sencilla y elemental. Es que ese territorio que es el que genera esa riqueza que perciben los municipios, necesita un retorno para hacer las inversiones. Compartir solidariamente los ingresos. Está bien, pero el acuerdo no puede estar por encima de la ley. Si hablamos de Macao, yendo a las torres de nuevo, ¿cuál es el municipio? Acuérdate, el acuerdo es la ley entre las partes. Si se pusieron de acuerdo... No, 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 espérate, Luis, espérate, Luis, Luis. Si es el municipio de Macao, Macao, municipio. Macao no es municipio, es un distrito municipal. No, Macao es un distrito municipal. Yo no hablé de Macao, yo hablé de Verón, Punta Cana. ¿También es un distrito? Yo estoy diciendo... Pero distrito municipal es que de Verón. De Verón, Punta Cana. De Verón. ¿Tú entiendes? La torre es Macao. Ahora, Macao está en el territorio de Verón, Punta Cana. ¿Del municipio de Verón? No, no municipio. Distrito municipal. ¿Cuál es el municipio al que pertenece Macao? A Higüey. Por eso... No, espérate, 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 espérate. O sea, estamos hablando del municipio cabecera, el municipio matriz. Realmente es Higüey. ¿Cuál es el...? Acuérdate... De la provincia de la Altagracia, ¿cuántos son los municipios? ¿Higüey? Está San Rafael, está... ¿Higüey? Macao no es un distrito municipal. Ni Verón es municipio. No, Verón sí. Es un distrito municipal, Verón. Verón es un distrito municipal. Ellos han luchado durante años con el apoyo de los empresarios, pero con resistencia política de él, de la provincia, de que se eleve a municipios, porque ellos no quieren compartir la jurisdicción de Higüey. El asunto es que, en contra de la voluntad del director del distrito municipal... ...comercial. Legisladores oficialista y de oposición calificaron de positiva la elección que hizo el Consejo de la Magistratura de los jueces que ocuparán las vacantes en el Tribunal Constitucional. Los legisladores consultados sobre la elección de los nuevos jueces coincidieron en afirmar que estarán atentos a la conducta que exhiban los magistrados en el desempeño de sus funciones. Escucharon Un bolequín de la Gran Cadena Comercial. Son de la tarde Continuamos, Luis. Entonces, yo tenía la confusión. Pensaba que Macao pertenecía a un municipio distinto de Higüey. Tenemos el teléfono del alcalde para que lo llamemos, para ver esa situación. Amadorito. En serio es bueno verlo porque ahí hay un tema. Porque él estaba haciendo el razonamiento en el entendido de que Macao pertenece a otro municipio. Entonces, Macao no podía hacer un negocio, un acuerdo con el municipio de Higüey por encima de la ley. Pero si Macao es distrito municipal que pertenece al municipio de Higüey, retiro el razonamiento. Ramón Ramírez, como se llama, es que el Ayuntamiento de Higüey y el Ayuntamiento de Verón, Punta Cana, recibieron un pago por 143 millones de impuestos por concepto de arbitrio pagado por Moon Palace. Párate ahí, Luis José. Párate ahí. Porque la gente tiene que entender el conflicto que tú estás delatando. Que es muy importante y va y es una buena oportunidad para generar una jurisprudencia. Salvaleón de Higüey emite una resolución de no objeción. Que es la que está validando y sustentando la construcción del proyecto. En el distrito municipal, Torrígeme, se reúnen y toman una decisión contraria para que se anule la decisión del municipio. ¿Me entiendes? Eso ya generó un conflicto. Así es. Y tú puedes estar seguro que el origen de todo eso es la distribución de los recursos. Claro. Siempre es eso. Bueno, pero si hay un reparto o una distribución a partes iguales, probablemente esa no sea necesariamente la fuente del conflicto. Ahora, Luis José, tú que eres un municipalista. ¿Y por qué el director del distrito municipal, Manolito Ramírez, defendió esa aprobación? Y estuvo presente en el acto en el que se iniciaron los trabajos de la Torre de Bacao. Pero yo te pregunto a ti, Luis José, como experto en la materia, la responsabilidad de la división o la subdivisión del tema recurso en un municipio tan importante como lo es Macao y lo es la provincia de Higüey, donde él asume, bueno, me toca una parte porque yo soy la cabeza, también asume a sí mismo en torno a la responsabilidad que competen a ese distrito municipal, que el municipio cabecera va a ayudar con la recogida de la basura, con la demanda de los municipios, en algunos distritos municipales, donde la Junta Municipal ni siquiera tiene un arquitecto, no tiene un economista, no tiene profesionales responsables de hacer el trabajo de fiscalización de los procesos relacionados con el ordenamiento territorial. ¿Cuál es el segundo elemento que tú dices que se le suma al conflicto? El segundo elemento es una posición fijada por el CODIA en una declaración que ofrece hoy en rueda de prensa el presidente Guarionex Gómez, que dice que luego de que una comisión técnica designada por ese colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores hiciera una evaluación sobre la situación, donde determinó que esa torre se corresponde con la ley, y se corresponde con los planes de ordenamiento territorial de la zona de Punta Cana. ¿El CODIA lo apoderaron o fue una iniciativa? ¿Tienen derecho de iniciativa propia? No, 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 tienen derecho de iniciativa propia por ley. Sí, la tienen. Dice Guarionex Gómez Gómez que el CODIA en su calidad de asesor del Estado en los asuntos de competencia y garanta del interés público previsto por la ley 6160 de su creación, ha observado con la oposición que en principio hubo contra este proyecto que procura aumentar la capacidad de la vida. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, eso es lo que dice. Sí, también. ¿Quiénes la hicieron? No, dice que cuatro... Cuatro, menciona los nombres. Cuatro técnicos. Menciona los nombres. Sí, bueno, sería bueno, porque el CODIA como que ha sido muy presto, ahora muy ágil, rápido. Bien por el CODIA, tiene que defender esa taraya. Hay por ahí unos pleitos de terreno que el CODIA nunca ha pronunciado. Es una torre. Ah, es que son unas torres. Bien, pero el CODIA tiene que haber un interés especial. Pero ustedes, si son palos y votos y palos en abogados, si está cumpliendo su función la institución que manda la ley, que crea el colegio... Es un compañero tuyo, el presidente amigo... El compañero tuyo, pero... De ángel. ¿De ángel? Sí, el compañero de ángel. ¿Eso era? Sí. No, este... Bueno... De partido, no, yo digo de partido. Ah, porque es un compañero tuyo. Que se suman a ese tema, a ese conflicto. ¿Quién lo sabe? Por una parte, se reúne el presidente o la presidenta de Azonadores, Paola Rainieri, y el ministro de Turismo, Francisco Javier García. Bueno, probablemente se ponen de acuerdo para bajar las tensiones y el nivel del escarceo público sobre el tema. Y por otra parte, surge la decisión del Distrito Municipal o la Junta de Vocales de Verón Punta Cana de oponerse y de plantear una oposición a través del Tribunal Superior Administrativo. Y entonces, el código plantea otra cosa. Bueno, me dice Roberto Enrique. Luis, pero en Juan Dolio hay una torre de aproximadamente, está entre 25 y 30 pisos. Que se está vendiendo ahí, antes de llegar al boulevard, bellísimo. Ah, pues yo quiero comprar ahí. Sí, lo están promocionados y ya está en la... va ahora a comenzar la fase de la pretención. Bueno, compañero, yo digo sin saber que quizás sea otra de las condiciones de terreno. El tema es... No, la regulación es diferente. Claro, la regulación es diferente. Pero el tema es por lo de la imagen, la visualización, la visión, la visual que hay en la zona de Bávaro, Punta Cana, por ahí. Pero ahí hay torres y se ve muy bien. Por acá en Boca Chica hay torres, ya que han levantado de 10, 12, 14, 15 pisos. ¿38? ¿Tú dices en Honduras? No, por lo menos de 25 a 30 debe tener. Olvidé el nombre porque la miré y me detuve. De la autopista y digo, pero mira que torre tan interesante. Sí. Que la están... la están vendiendo y tiene la valla ahí exhibiendo, pero ya la torre está por lo menos en el piso número 20. Bueno. Entienden. Compañero, yo quiero hacer un abordaje de un temita que me llama la atención desde hace días. Ustedes recuerdan cuando la Junta Central Electoral incursionó en la reunión del Comité Central del PLD con el planteamiento de hacer las veces de órgano de escrutinio al proceso, ¿verdad? Sí. Gestor del escrutinio. Luego se da la reunión, la Asamblea Nacional de la Junta de Pensionados y allí va la Junta con todo un equipo. La hermandad de pensionados. Sí. De las Buerzas Armadas y la Policía Nacional. Con todo un equipo a hacer el escrutinio con el voto electrónico. Muy difundido el resultado inmediato. Luego de esto, en un colegio, otro colegio, el colegio de notarios, la Junta Central Electoral va y hace la misma labor. Y todo indica que la Junta está promoviendo, porque ahora es notorio ver la Junta en los medios de comunicación. Ojalá y vengan por aquí también a hacer un ejercicio de demostración de lo efectivo que es el voto, voto electrónico. ¿Electrónico? Sí, el voto electrónico. Tú vas en la pantalla. Y es sencillo. Marcas sencillo. Y es una tontería, Pedro. El voto electrónico y contar los votos y obtener resultados y además... Mucha transparencia. Con la garantía de que tal resultado tú lo estás echando en una urna y luego lo cuenta. Yo lo veo extraordinario. Vamos para allá, ¿no? Creo, creo, atención país, que esa es la única salvación de las próximas elecciones. Si no queremos tener un tollo en la República Dominicana con cuatro elecciones en ocho meses, entiéndase, primarias en octubre, elecciones municipales en febrero, elecciones congresuales y presidenciales en mayo, no es posible de otra manera hacer un escutillo. Después de ver los procesos electorales de Brasil, Colombia y Perú, donde se contaron los votos, el mismo día, yo digo que no hay otra salida, que no sea el voto electrónico. Luce además que la tecnología que se está implementando, los software que se han diseñado son de factura criolla también, para que quede claro que también aquí tenemos capacidad a esos fines. De sobra. Esa parte es la salvación de las elecciones, del proceso electoral venidero. Ahora, ¿por qué la Junta está haciendo todo este periplo, este recorrido por los medios y ha hecho todo este ejercicio? Socializando el proceso. Socializando. Bueno, pero vamos a probarlo de paz, pero vamos a probarlo ya. ¿Por qué la Junta no hace una propuesta al país? Vamos a las elecciones nacionales con el voto electrónico. Y va a contar con el apoyo de todo el mundo. Todo el mundo quiere que esta vaina salga bien. Y lo va a hacer, tiene que comenzar ya. No, pero lo que la Junta está haciendo ahora, previo a hacer esa propuesta formal que Ángela Costa se refiere, es socializando para que la gente no hable ignorancia. Entonces saben que aquí opinamos de todo. Aquí somos expertos en todo. Sin conocer las cosas, comenzamos a oponernos. Y a decir, eso no sirve, eso va a provocar un fraude, eso es el PLD para quedarse en el poder. Eso quiere decir. Es la Junta, se está cuidando. Recordemos que este señor que está dirigiendo la Junta, tiene experiencia, porque ya él fue presidente de ese organismo. Y él sabe que lo que significa la tecnología en esta coyuntura, en la institución que él dirige. Entonces él se está curando en salud. Yo voy a la sociedad civil, yo voy a los amigos del gobierno. Yo voy a los medios de comunicación y le presento de qué se trata esto. ¿Por qué tú y yo lo apoyamos? Porque ya lo vimos. Lo vimos. Vimos el simulacro. Vimos la preparación que nos está dando con esto. No, y fuera de aquí lo hemos visto operar. Y lo hemos visto fuera del país. Y sabemos que en materia de transparencia y viabilidad electoral, con la complejidad que se acercan en las elecciones del 2020, lo más loable, lo más transparente, vuelvo y repito esa palabra que es muy importante, para que los políticos se la metan en la cabeza, es el voto electoral. Todo lo que fueron a la Junta a hablar de contar a mano para el vento. Exacto. Más aún, más aún, de que en lo que se ha aprobado, que se ha aprobado como un 70% de la ley electoral, ya está consensuado que el voto preferencial, que la propuesta del voto para regidores y para diputados, va como está establecido preferencialmente. Sí, ya eso no va a dar marcha atrás. Que no hay fiscal para los delitos electorales, ya lo aprobaron. Que no tiene la propuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral, no tuvo acogida. Fue rechazada en el Senado de la República, en la Comisión Bicameral, ya fue rechazada. O sea, que nosotros podríamos abocarnos a un gran lío electoral, si no se implementa el voto, voto, no el escaneo ni qué sé yo qué, no, voto electrónico, para que lo tengan claro. Yo creo que la Junta está perdiendo tiempo. Que haga la propuesta ya formal, que el país lo va a apoyar. En la circuncrición 3, Santiago, ¿por qué usted va a estar ahí? Ahí están los candidatos a diputados, Ángel Acosta. Aquí está el otro. Ok, me fui con la... Pero una cosa rápida. Y él hace con un dedo. Usted ve la foto de la gente. Pantalla, todo. Marca, doña, como usted marca en su teléfono, lo que usted hace ahí. Todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Son tres pasos, tres pasos. Bueno, son las 4 o 12 minutos. Seguimos buscando las compañías del... desenelecto... miembro del Tribunal Constitucional. El señor... Miguel Valera Montero. Ajá. Y encontramos a... A murgar en la vida del pobre. A Ollo... No, porque nos llama la atención de que es un gran empresario, no lo sabíamos. Ollo, claro, Jolín. O sea, él es... Acaba de ser electo... Repítame el nombre de la empresa. Ollo, claro. Que no quiere nada que ver con Ollo Grande, ¿no? Ollo, claro, Jolín. Lo tenemos ahí, ¿eh? Que tiene la misma estructura que la empresa anterior de la que hablamos. Cato. Cato. De que Cato... Venture. Venture. Cato Venture, Ollo, claro, Development. Él está de secretario, está de director. O sea, quiere una persona que es un gran empresario, parece, también. Este nuevo juez del Tribunal Constitucional. Pero, Ollo, claro, ¿qué es un campo de golf? No tengo la menor idea. No, empresas. Son empresas. Porque suena así como... O de servicios, o de algo. Como de servicios. Sí. Ollo, claro, están en Google, se puede conseguir, no hay nada escondido, ¿eh? Sí, nosotros estamos Googleando. Porque nos dan un listado de empresas que él o dirige o está vinculado. Y entonces, en la Cato Venture, dice que está tanto él como Luis Miguel de Camps. ¿Verdad? Simplemente. Aquí yo veo fecha... Luis Miguel de Camps es el hermano del difunto Atuay, ¿verdad? No, dice Luis Miguel García. Es el hijo de Atuay, Cecilia García. Exacto. Ah, ok, ok. ¿Me entienden? Entonces, es interesante saber que él es juez, pero que también un gran empresario... Que como abogado tenía su empresa... Como abogado él tenía tal prerrogativa. Ahora tiene que renunciar... A todo... Antes de juramentarse esta tarde, ¿eh? Porque es a las seis y media la juramentación. Ah, pues ya él se va... Está complicado eso. Eso está complicado. En Punta Cana Frequency Management también aparece. Y los consejeros sabían de esas empresas. O sea, en Punta Cana, ¿cuál también? En Punta Cana Frequency Management también. Él es miembro de la... Y en la misma estructura con las mismas personas. ¿En Punta Cana? Y también en ese muchacho. Sí, está casi en todas las empresas. En la misma estructura. Ah, true. Fábrega, Molino y Mulino. Entonces, Miguel Valera Montero. Aquí aparece como presidente David Jiménez Pérez. David Jiménez Pérez, representante... ¿De cuál es Jiménez ese? ¿De los Jiménez de Atuén? ¿O de los de aquí? Quizá, no sé. ¿O de los tuyos? Eso no sabemos. Aquí hay tres Jiménez. En esta no aparece Luis Miguel, sino David Jiménez Pérez. Miguel no aparece ahí, Miguel Valera. Sí, aparece Miguel Valera. Miguel Valera, pues... El que no aparece, yo digo, es Miguel de Camps. O sea, lo bueno es saber, porque fue que nos enviaron este... David Jiménez Pérez. Ese pedigrí. Ese pedigrí. ¿Y por qué no lo mandaron antes, cuando estaba el proceso de cogitación? Eso debieron mandarlo antes, para no socializarlo. Pero, ¿qué tú quieres? Pero, se supone... Ya el palo está dado. Se supone que... Ah, tenía que estar en su currículo. Que él presentó a... Que tiene que estar en su currículo. Algo. Eso no se sabe todo el mundo. Eso nosotros no lo leímos y nosotros hurgamos mucho a esa gente. Bueno, pero... Si no estaba en el currículo, ¿o qué? Probablemente hay negocios aquí en Panamá. Hay negocios aquí en Panamá. Ay, padre. Que eso es lo bueno, que se aclare. Creo yo. Si no hay que aclarar nada, pues que no aclaren nada. Pero es bueno saber que este señor, que no sé quién es, Pero, al recién electo juez del Tribunal Constitucional, Entonces, es un gran empresario con negocios aquí en Panamá. Bien. Gámez fuera, Mauricio.